Jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de junio se realizará una campaña de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital Escalante Pradilla, aquí en San Isidro del General. Esta importante labor se desarrollará en la unidad médica móvil que se encuentra a la entrada del área de emergencias de este centro médico. Esta vacunación se realizará sin cita previa y es para mayores de 40 años con factores de riesgo. El horario será jueves de 12 mediodía a 8 de la noche, viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche y sábado de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Los requisitos son portar la cédula de identidad y tarjeta de vacunas, el uso de cubrebocas y si no tiene el control médico con la caja costarricense de seguro social deberá aportar un dictamen médico en el que se constate los factores de riesgo.